Téngale miedo a Merino Cuando se arrisca el sombrero Ahí en la lista un teniente Va a coleccionar en su cuero Porque es como los coyotes Argo, judo y traicionero Bajaron dos avionetas En las llanuras de lobos Merino fue a recibirlas Porque era grande el negocio Y había arreglado al teniente El mismo le planeó el robot Por eso no tengo amigos Prefiero mi ermita y hueso Y esa no piensa las cosas Ni la traición a los nervios Esculpe muerte a distancia Todo depende del Dios En dólares son millones Eso a mí me vale madre Porque cuando haces un trato No tienes por qué regalarte La traición es muy corriente No se la perdono a nadie Se subió a su camioneta Se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente Se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos Le dio catorce balazos Que perrón se vio a menino Por eso no tengo amigos Prefiero mi ermita y hueso Que sana y piensa las cosas Ni la traición a los nervios Esculpe muerte a distancia Todo depende del dedo No te escucharé No te escucharé Cuatro Gracias.